Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Manuel y hoy os traigo un tutorial sobre Overlikes. No te lo pierdas que comenzamos. Bueno, en primer lugar os hablaré de qué son las Overlikes. Las Overlikes son capas superpuestas conseguidas en nuestra fase de edición en el programa Photoshop, donde nos ayudan a dar a nuestra imagen un toque único y nos permiten agregar detalles como reflejos, luces, lluvia, nieve o burbujas e incluso desperfectos en la pared o rotos en los cristales. Este es el resultado que obtendremos. Vamos a hacer con Overlikes un efecto de fuego realista. Usaremos una imagen de una chica para aplicar el efecto. Lo primero es crear un nuevo documento de medidas 1920 x 1820 píxeles. Le daremos una resolución de 300. abrimos la imagen de la chica y eliminamos el fondo. Con la herramienta de selección damos a la opción seleccionar sujeto. Aplicamos una máscara, revisamos la selección con el pincel. Damos la opción de crear nueva capa. Damos la opción de crear nueva capa. Ahora redimensionamos la imagen de la chica y la ubicamos en un lateral para crear nuestra composición. Ahora vamos a dar color al fondo. Vamos a la herramienta bote de pintura y elegimos un color rojo un tanto oscuro para colorear el fondo. El código de color es 6C1502. Ahora crearé una capa de relleno y le daré un color negro. Doy a la opción máscara de capa y elijo un pincel de dimensiones grandes y borde difuminado. Dureza y opacidad al 100%. Me sitúo sobre el centro de la imagen y bajo un poco. Doy un par de clics. Y bien, ya tenemos el fondo. Volvemos a activar el ojito de la capa de la chica y nos vamos a imagen. Ajuste, desaturar. Volvemos a ir a imagen, ajuste, invertir. Creo otra capa de ajuste de niveles. Damos clic en crear máscara de recorte. En RGB damos un valor de 20. 135 en la casilla del medio y 230 en la casilla de la derecha. En el canal rojo damos un valor de 0, 1,20 la central y 230 la casilla de la derecha. Nivel verde. Damos unos valores de 0, 1,20 y 230. Nivel azul. Damos un valor de 0, 0,70 y 255. Creamos un grupo presionando la tecla shift y damos en la capa de la chica. A este grupo lo llamaré color fuego. Creamos una capa de ajuste de tono y saturación. Marcamos en la casilla colorear y clicamos debajo la opción máscara de recorte. Aumentamos la saturación y deslizamos el slider de tono hacia el máximo. En luminancia ajustamos para crear una luz que nos guste. De tono anaranjado. Creo una capa y con la herramienta pincel voy a pintar el pelo que está de color blanco. Con la tecla I selecciono muestras de color naranja oscuro. Con la herramienta sobre exponer y clicando en la casilla proteger medios tonos con una exposición del 80%, con esto sacamos un poco de brillo al color. Desmarcamos la opción proteger tonos. Bien, ahora creo una máscara de capa y difumino un poco el cabello que acabamos de pintar. Es hora de usar las capas de fuego Overlight. Estas capas de fuego la colocaremos sobre la chica y la pondremos en un modo de fusión trama. Estas capas de fuego la colocaremos en un modo de fusión trama. Podemos redimensionar las capas y transformarlas con la herramienta transformar, distorsionar. Importante siempre en modos de fusión de trama. Podemos girar las imágenes para adaptarlas mejor. Con una máscara de capa de la imagen fuego oculto parte de la capa según me interese mostrar u ocultar. Bueno, repito el proceso hasta completar mi composición. Os recuerdo que debajo en la descripción tenéis un enlace con materiales para hacer ejercicio. También os dejo un enlace por si queréis adquirir el pack completo de Overlight de fuego. Bueno, repito el proceso hasta completar mi composición. Os recuerdo que debajo en la descripción tenéis un enlace con materiales para hacer ejercicio. También os dejo un enlace por si queréis adquirir el pack completo de Overlight de fuego. ¡Gracias! 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 Voy a añadir unas capas de humo. De nuevo, con las Overlights de Efecto Humo, voy a añadir capas para lograr más realismo. Es el mismo proceso que con las capas anteriores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a dejar en la descripción en el apartado de materiales unos pinceles de humo. Para usar los pinceles de humo creo una nueva capa que llamaré efecto humo. Doy con opacidad 100 un par de clics en el pincel humo. Doy distintas medidas al pincel y orientación para que no cree un efecto de patrón y sea tan repetitivo. ¡Vamos! 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 ¡A esta capa de humo le bajaré la opacidad en torno a un 60%! ¡Bien! ¡Por último voy a añadir una capa de ajuste de mapa de degradado! En la primera casilla damos un color de 700.000 y en el segundo color damos un valor FFD672. El modo de ajuste es luz suave y bajamos la opacidad al 60%. Creamos otra capa de ajuste de equilibrio de color. Creamos otra capa de ajuste de equilibrio de color. Creamos otra capa de ajuste de equilibrio de color. Creamos otra capa de ajuste de equilibrio de color. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. suscribiros al canal y dar un buen like esto me inspira para hacer nuevos y mejores vídeos activa la campanita y así no te perderás comenta comparte esto dará vida al canal de manera exponencial debajo os dejo los enlaces para descargar el material y enlaces a mi tienda un saludo y nos vemos un saludo